¿Estás listo para pelear en este partido en la provincia de Buenos Aires? ¡Arrancamos con todo! ¡Chisono! ¡Chisono! ¡Ahora se convierten! ¡Recupérenlo! ¡Anavamos! ¡Claro! ¡Claro con el partido! ¡Arrancamos con todo! ¡No lo sé! ¡Viva la mano mano! ¡Chisono! ¡A la patria de tiro! ¡Viva! ¡Presto! ¡Ale Buenos Aires con todo! ¡Presto! ¡Presto! ¡El equipo busca emparejar el marcador! ¡No lo sé! 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 ¡No hay que ir! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! En el estado, 2-1. Esto puede reducir la deferencia. ¡Qué chingada! ¡Vamos a bajar! ¡Stock! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡Acá! ¡Pásamela! ¡Cada 60 segundos para descanso! ¡Yo no fui! ¡Un gol no vendría nada más! ¡Méstilo dentro! ¡Aquí! ¡Así! ¡Señor! ¡Me puede llegar a la deportiva! ¡Sale la ventana! ¡Me puede llegar a la tienda! ¡Señor! ¡Señor! ¡No! Quedan 30 segundos para el medio tiempo Un tanto para reducir la diferencia 3 a 1, contundente Con este toque arrancamos nuevamente 4 a 1, contundente 5 a 1, contundente 5 a 1, contundente 6 a 1, contundente 6 a 1, contundente 6 a 1, contundente 5 a 1, contundente 5 a 2, contundente 6 a 1, 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 contundente 7 a 1, contundente 7 a 1, contundente 6 a 1, contundente 7 a 1, contundente 7 a 1, contundente 7 a 1, contundente 6 a 1, contundente 7 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 a 1, contundente